Mi Amiga Lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo Sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas Tiene tus ojos de primavera Y tu risa de campana Mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño Te hiero en algo, mi compañera Compréndeme como a un niño Que tiene celos, mi compañera Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira mi ser Mi amor y mi vida A veces cuando despierto A velar tus sueños De niña buena Te robo en silencio un beso Mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado Ser tan dichoso y me da vergüenza Entonces lloro en silencio Por los que sufren Mi compañera Razón de mi vida, mi fe Toda mi alegría Molino en que gira Mi ser, mi amor Y mi vida Y mi vida